La información de carácter judicial, la Corte Suprema de Justicia ordenó iniciar un juicio civil contra el exfiscal general de la República, Luis Martínez, quien está siendo acusado de enriquecimiento ilícito luego de no poder justificar ante la sección de probidad 486.213 dólares con 80 centavos. La investigación señala que el exfiscal y sus parientes entregaron bolsas con dinero a un empleado y luego estas bolsas eran trasladadas a una empresa para que un contador hiciera los abonos a las tarjetas de crédito. La apertura a juicio civil fue avalada por 13 de los 15 magistrados en la Corte Plena. Es importante destacar que este es un proceso penal independiente a lo que se sigue en contra del exfuncionario.